Quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote ¡Hola, usataderos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi sección Quiero Mover el Bote En esta ocasión les traigo un éxito musical Muchas personas me dijeron que querían que bailara esta canción Y es por eso que se viene La Bomba Yo sé que muchos de ustedes en casita también ya la han escuchado Pero este día les traigo los pasos perfectos Para hacer una super coreografía Así que pónganse de pie y vamos a hacer paso por paso como siempre Para que ustedes en casita los puedan aprender Y luego lo hacemos con música Así es, el primer paso que vamos a hacer Vamos a hacer lado a lado y vamos a hacer Uno, dos, doble Entonces vamos a hacer Uno, dos, doble Uno, dos, doble Luego nos vamos a poner nuestras manos en la pelvis Y vamos a hacer círculos Uno, dos Y uno, dos, tres Vamos a hacer dos lentos y dos rápidos Luego volvemos otra vez Hacemos uno, dos, doble Uno, dos, doble Y uno, dos Uno, dos, tres Después vamos a hacer marcado con el pie derecho Vamos a hacer Uno, dos Dos, cadera, cadera, cadera Entonces vamos a hacer Uno, dos Cadera, cadera, cadera Y vamos a poner nuestra mano derecha en la cabeza Vamos a hacer Uno Y vamos a hacer Uno, dos Tres Cuatro Luego vamos con esta mano en la cintura Y vamos a hacer para los lados Uno, dos Tres Cuatro Luego volvemos a iniciar Vamos a ir para abajo Vamos a hacer Uno Dos Y uno, dos, tres Entonces los primeros dos los vamos a hacer lentos Y luego la otra cuenta de tres los vamos a hacer rápido Estamos abajo y vamos a ir para arriba Uno Dos Y uno, dos, tres Hasta que subamos de nuevo Y volvemos a empezar con la coreografía Es Uno, dos Doble Uno, dos Doble Y uno Dos Uno, dos, tres Y así finaliza la coreografía Chicos lo vamos a hacer con música Para que todos en casita también puedan disfrutar este lunes Te quiero mover el bote Vámonos Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo una mano en la cabeza